Productos químicos para albercas, baterías de litio, tanques de propano, botes de aerosol, cosas combustibles que pueden provocar un incendio. Estos tipos de materiales peligrosos comunes del hogar nunca se deben echar en tus contenedores de basura o reciclaje. Pueden causar un incendio en nuestros camiones de basura, poniendo en peligro a nuestros camioneros y a otras personas. Entonces, ¿qué es lo más seguro que debes hacer? Los residentes de mesa pueden traer estos y otros materiales aceptados a nuestro Centro para Materiales Peligrosos del Hogar, para su eliminación segura. Dejando artículos es rápido, fácil y sin costo adicional. Cuando llegues, enseña tu licencia de conducir con una dirección de la Ciudad de Mesa y nuestro personal descargará tus artículos. El Centro para Materiales Peligrosos del Hogar se encuentra en 2412 North Center Street y está abierto de miércoles a sábado desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Para más información, visita mesaaz.gov barra diagonal HHM.